bienvenidos a un nuevo tutorial hoy vamos a realizar este top con puntos básicos y para hacerlo vamos a ver los materiales que vamos a necesitar vamos a ver los puntos que vamos a estar necesitando para realizar este top primero vamos a hacer el nudo deslizado para esto vamos a poner el dedo índice de esta manera vamos a darle la vuelta con la hilaza una vez y por la parte de acá abajo lo vamos a tomar con estos dos dedos después con la otra mano vamos a tomar la hilaza y le vamos a dar una vuelta formando así una tachita y esta tachita la vamos a sostener con nuestro dedo pulgar de esta manera después introducimos por este orificio el ganchillo tomamos la hebra y la pasamos y ahora con la hebra más pequeña la vamos a jalar para cerrar este nudito ahora vamos a realizar las cadenas o el punto cadena para esto primero las amos así por la parte de enfrente y después pasamos por el arito que tenemos nuevamente las amos y pasamos por este arito y así se realizan las cadenas voy a hacer una gran cantidad de cadenas para mostrarle los demás puntos para realizar los demás puntos el primero que vamos a ver es el punto alto para esto primero vamos al azar y el punto alto tiene dos cadenitas de altura así es que en la base nos vamos a brincar las primeras dos cadenitas y en la tercera vamos a introducir el ganchillo después tomamos la hebra la pasamos por la cadenita nos quedan así tres aritos en el ganchillo vamos a ir sacando de dos en dos lazamos y sacamos por los primeros dos aritos después nuevamente lazamos y sacamos por los otros dos aritos y así ya tenemos un punto alto les voy a explicar nuevamente cómo realizar el punto alto lazamos después introducimos el ganchillo en el siguiente punto de la cadenita tomamos la hebra la pasamos nos quedan tres aritos en en el ganchillo lanzamos pasamos por dos aritos nuevamente lanzamos pasamos por los siguientes dos aritos ahora el próximo punto que vamos a ver es el punto bajo para realizar el punto bajo vamos a introducir el ganchillo en el siguiente punto pero sin lazar simplemente lo pasamos al siguiente punto tomamos la hebra la pasamos nos quedan así dos aritos en el ganchillo lanzamos y pasamos por esos dos aritos nuevamente les explico el punto bajo si se fijan es más pequeño que el punto alto para hacerlo nuevamente introducimos el ganchillo tomamos la hebra por la parte de atrás nos quedan dos aritos lazamos y pasamos por esos dos aritos y aquí ya se ve con mayor facilidad que el punto es más pequeño que el punto alto ahora el siguiente punto que vamos a ver es el punto deslizado que es todavía más pequeño que el punto bajo para hacer el punto deslizado introducimos el ganchillo en el siguiente punto y así ya hemos hecho el punto deslizado se los explicó nuevamente introducimos el ganchillo en el siguiente punto tomamos la hebra por detrás y la pasamos está directamente por todos los aritos y así se dan cuenta que este el deslizado es todavía más pequeño que el punto bajo y que el punto alto ahora sí vamos a comenzar con el top primero comenzaremos realizando las copas para esto haremos un nudo deslizado como ya se los había explicado anteriormente después de realizar el nudo deslizado comenzamos haciendo cadenitas ahorita les voy a mostrar una imagen para que vean cuántos centímetros debe de medir estas cadenitas yo lo voy a estar haciendo para una talla chica y estas cadenitas deben de medir 9 centímetros les dejo a continuación la imagen para que ustedes sepan cuántos centímetros debe de tener cada talla después de terminar con los centímetros que necesitan para su talla vamos a empezar a realizar puntos altos primero hacemos una cadenita más y ahora para hacer los puntos altos lazamos y recuerden que el punto alto tiene dos cadenitas de altura entonces dejamos dos libres y en la tercera insertamos el ganchillo y hacemos un punto alto para hacer el punto alto pueden insertar el ganchillo por enfrente de la cadenita o también pueden hacerlo por la parte de atrás de la cadenita donde se ve como esta argollita o esta pancita yo lo voy a hacer por esta parte porque me gusta cómo se ve y aquí hacemos el punto alto y estas dos cadenitas que dejamos libres al comienzo también cuentan como un punto alto entonces para este momento ya llevamos dos puntos altos y así continuamos haciendo un punto alto en cada cadenita al terminar debemos de tener el mismo número de puntos altos que las cadenitas que hicimos al comienzo por ejemplo yo hice 20 cadenitas entonces debo de tener 20 puntos altos aquí he terminado con la última cadenita tengo ya el total de mis 20 puntos altos ahora vamos a darle la vuelta aquí en la parte de arriba esta va a ser la esquina de mi copa la parte superior y para darle la vuelta vamos a hacer un aumento que significa que vamos a realizar dos puntos altos en el mismo lugar entonces esta última cadenita va a tener tres puntos altos juntos aquí se observa perfectamente que en la última cadenita realice tres puntos altos ahora hacemos una cadenita y le vamos a dar la vuelta para regresarnos por el otro lado de las cadenitas y para hacerlo vamos a ir haciendo como un efecto espejo vamos a ir haciendo lo contrario de lo que hicimos entonces como aquí al comienzo terminé con tres puntos altos en el mismo punto vamos a iniciar con tres puntos altos nuevamente en este mismo punto y también de una vez vamos a ir escondiendo la hebrita que se encuentra de este lado de esta hebrita pequeña entonces realizó aquí mis tres puntos altos juntos y después de hacer los tres puntos altos juntos nos vamos a ir regresando haciendo un punto alto en cada punto al finalizar cuando iniciamos tenía 20 puntos altos pero después al realizar el aumento para darle la vuelta en la punta de la copa hice otras dos cadenitas entonces en total tengo 22 puntos altos y de este otro lado después de la cadenita que hicimos de separes de separación vamos a volver a tener otros 22 puntos altos para que los vayan contando ya que deben de ser los mismos puntos de un lado y del otro lado aquí ya terminado con los 22 puntos altos de este lado ahora vamos a realizar la segunda vuelta y como hagamos esta segunda vuelta se van a hacer todas las siguientes comenzamos haciendo dos cadenitas después le damos vuelta a nuestro tejido y este primer punto lo vamos a omitir ya que este es el de estas dos cadenitas que acabamos de hacer entonces nos vamos al segundo y hacemos un punto alto y así continuamos haciendo un punto alto en cada punto vamos a hacer los mismos 22 puntos altos hasta llegar aquí antes de donde está la cadenita de separación para después volver a hacer un aumento ya he terminado aquí con los 22 puntos altos ahora en donde tenemos aquí la cadenita de separación en la parte de arriba vamos a realizar el aumento y el aumento recuerden que son dos puntos altos juntos después de aquí cada vez que vayamos haciendo una vuelta siempre aquí en la parte de arriba se va a hacer de la misma manera entonces realizo aquí los dos puntos altos juntos y ahora para darle la vuelta a esta fila hacemos una cadenita y repetimos lo mismo en efecto espejo aquí donde está la cadenita de separación vamos a volver a hacer otros dos puntos altos juntos y después de ya tener el aumento ahora sí nos regresamos haciendo un punto alto en cada punto que tenemos ahora en la primera fila que hicimos de nuestra copa y tenemos 22 puntos altos de cada lado y ahora en esta vuelta como hemos realizado el aumento con el aumento tenemos un total de 24 puntos altos estos puntos altos son en mi caso recuerden que si ustedes están haciendo para una talla más pequeña o más grande o si están utilizando un hilo de diferente grosor pues ustedes van a tener más cadenas o menos cadenitas al inicio y por lógica van a tener más o menos puntos altos termino hasta aquí y después vamos a seguir haciendo vueltas hasta que obtengamos los centímetros que necesitamos para cada talla y en la parte de arriba donde estamos haciendo los aumentos son los que van a hacer que la copa se doble así de esta manera que tenga una pequeña curvatura hasta este momento yo ya tengo aquí la copa por completo así es como les debería de quedar yo en total hice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vueltas 8 filas y para terminar de cerrar la copa solamente hacemos una cadenita jalamos el ganchillo introducimos por aquí las tijeras cortamos y apretamos y ahora les voy a mostrar las medidas que necesitan en su copa para todas las tallas la base de aquí de su copa debe de tener una medida para cada talla y también deben de tomar la medida de la altura total de la copa la van a poner así de esta manera muy bien estiradita y van a tomar esta medida de aquí abajo hasta el pico de la copa cuando ya tengan los centímetros que necesitan para cada talla pues hasta ahí estarían terminando su copa les muestro los centímetros después de que ya hayan terminado la copa pues la cortan y vamos a realizar otra exactamente igual vamos a necesitar dos pero para esta siguiente copa no la vamos a terminar por completo la última fila sino que vamos a hacer toda un lado y antes de hacer la cadenita aquí en la parte de arriba nos vamos a detener aquí justamente en donde tenemos este último punto alto entonces termino la otra copa y en esta última fila nos vemos aquí para después unirla con esta copa ya he terminado aquí la otra copa estoy en la última fila ya hice aquí los puntos altos nos falta hacer el otro lado y no he hecho la cadenita de separación hasta este momento aquí lo vamos a dejar ya hice el aumento de un lado y para unirlo ahora con la otra copa la acomodamos del lado que queramos utilizar estas copas son reversibles se pueden utilizar de los dos lados y para hacer la unión jalamos el ganchillo con el hilo de esta manera sacamos el ganchillo y lo pasamos por la mitad de la otra copa tomamos ahora la hebra la pasamos así de esta manera y ahora realizamos una cadenita que es la cadenita que va entre la separación y ahora sí terminamos de hacer los puntos que nos faltaban en la copa ya está unida entonces comenzamos con el aumento y después los puntos altos en cada punto al terminar ahora sí con las dos copas ya unidas justamente en este momento hacemos dos cadenitas le damos vuelta a nuestro tejido y vamos a continuar haciendo puntos altos solamente que nos vamos a detener unos 10 puntos altos antes de llegar aquí al centro aquí es donde yo me voy a detener entonces iniciamos recuerden que el primer punto se salta ya que corresponde a las dos cadenitas que realizamos para darle la vuelta entonces no lo brincamos y en el segundo comenzamos los puntos altos ya he llegado aquí unos 10 puntos antes de la unión y ahora vamos a realizar 15 cadenitas y después de tener las 15 cadenitas nos vamos a ir a la siguiente copa y también vamos a contar 10 puntos desde el centro y después de haber contado 10 puntos en el siguiente que es este vamos a realizar aquí un punto alto entonces lazamos y realizamos el punto alto y continuamos haciendo un punto alto en cada punto hasta llegar al otro extremo de la copa ahora sí al llegar aquí al otro extremo volvemos a hacer dos cadenitas le damos vuelta a nuestro tejido y volvemos a realizar un punto alto en cada punto recuerden el primero no lo tomamos nos vamos al segundo y hacemos un punto alto en cada punto nos vamos a detener dos puntos antes de llegar en donde realizamos las 15 cadenitas aquí vamos a contar este es un punto el segundo y nos vamos a detener en este para después hacer otro cordoncito como este ya estoy aquí dos puntos antes del cordoncito y ahora vamos a hacer nuevamente unas cadenitas vamos a realizar 15 cadenitas pero más las dos que nos estamos brincando de este lado y dos que nos vamos a brincar de este otro lado entonces vamos a hacer 19 cadenitas después de tener las 19 cadenitas vamos a hacer el punto alto dos puntos después del cordoncito aquí en este que es el tercero entonces aquí comenzamos los puntos altos y continuamos haciendo un punto alto en cada punto hasta el otro extremo de la copa ya he terminado con esta segunda fila ahora para hacer la tercera hacemos dos cadenitas y pues a partir de aquí se va a seguir repitiendo lo mismo al comienzo hacemos puntos altos en cada punto como lo hemos estado viendo y para el centro en donde tenemos los cordoncitos igual nos vamos a detener dos puntos antes de llegar a los cordones del medio después vamos a realizar las cadenitas y vamos a comenzar otra vez con los puntos altos después de los cordoncitos en el tercer punto aquí he terminado un lado de la copa después de que hagamos los cordoncitos que van aquí en la parte del medio en este otro lado vamos a tomar hasta el tercer punto y continuamos con los puntos altos y así vamos a seguir repitiendo cada fila se va a ir reduciendo dos puntos de cada lado y en los cordoncitos que van en la parte del medio este primero que hicimos fue de 15 cadenitas recuerden que aquí en la parte del centro le hicimos 10 de separación y en esta segunda fila estamos incrementando cuatro cadenitas entonces hicimos 19 cadenitas y así vamos a seguir incrementando de cuatro en cuatro la primera tiene 15 la segunda 19 después la tercera fila va a tener 23 cadenitas después la siguiente 27 y así sucesivamente hasta que obtengan el largo deseado de su top yo voy a seguir realizando filas voy a hacer un total de seis filas y después de que las termine regreso con ustedes para hacer los laterales ya he terminado aquí por completo las seis filas ahora hacemos una cadenita jalamos el ganchillo y cortamos la hebra sacamos el sobrante y apretamos con esta hebrita pequeña que nos quedó ahora sí vamos a realizar los laterales de los tops así nos estaría quedando por la parte de enfrente ahora para comenzar vamos a iniciar primero este lado el lado derecho así es que tomamos nuevamente el hilo y hacemos un nudo deslizado sacamos el ganchillo del nudo deslizado lo posicionamos en el primer punto que tenemos aquí en esta esquina en la parte de abajo del top introducimos el ganchillo tomamos el nudo deslizado y lo pasamos y después vamos a realizar una cadenita para que se sujete bien el nudito y ahora hacemos dos cadenitas más que estas ya cuentan como nuestro primer punto alto y ahora vamos a realizar una fila de puntos altos hasta llegar a la mitad de la copa en cada fila que tenemos vamos a estar realizando dos puntos altos por ejemplo esta primer fila ya tiene aquí sus dos puntos altos después después en la siguiente vamos a realizar también dos puntos altos y vamos a ir escondiendo esta pequeña hebra que tenemos en la esquina y así cada fila va a obtener dos puntos altos seguimos repitiendo lo mismo hasta llegar al centro de la copa ya he llegado aquí al centro de la copa lo hice como unas dos filas más después del centro vean solamente me recorrí dos filas más y ahora vamos a realizar la segunda fila del lateral hacemos dos cadenitas le damos vuelta a nuestro tejido y vamos a hacer un punto alto en cada punto recuerden que este primero es de las primeras dos cadenitas que hicimos y cuentes sus puntos altos ya que debemos de tener los mismos puntos altos en esta segunda fila al igual que la primer fila y seguimos repitiendo lo mismo que esta segunda fila hasta que obtengamos el largo que queramos en nuestro lateral yo solamente voy a hacer tres filas de puntos altos y después voy a realizar la fila donde van los ojales para que introduzcamos por esas el cordón ya he terminado aquí mis tres filas de puntos altos ahora vamos a hacer la fila donde van los agujeritos hacemos dos cadenitas después le damos vuelta a nuestro tejido y realizamos otros tres puntos altos para tener un total de cuatro en esta esquina después de tener los cuatro puntos altos hacemos tres cadenitas en la base nos vamos a brincar tres puntos y en el cuarto un punto alto y nuevamente repetimos hacemos cuatro puntos altos uno en cada punto y nuevamente repetimos lo mismo del agujerito tres cadenitas nos pasamos tres puntos en la base y en el cuarto punto hacemos un punto alto y así repetimos hasta que terminemos con toda el lateral y ahora para reforzar mejor estos hoyitos donde pasan los cordones hacemos una cadenita le damos vuelta a nuestro tejido y después vamos a hacer puntos bajos recuerden que el primero lo dejamos libre nos vamos al segundo y hacemos un punto bajo en cada punto así es como nos estaría quedando este lateral vamos a hacer de la misma manera el siguiente lateral solamente que este lo vamos vamos a comenzar de manera contraria es decir desde el medio de la copa hacia abajo así es que comenzamos haciendo el nudo deslizado sacamos el ganchillo del nudo deslizado nos nos vamos a la copa y lo vamos a posicionar a la misma altura que esta copa son dos filas arriba aquí está la parte del medio y justamente dos filas arriba introduzco el ganchillo y traemos el nudo deslizado hacemos una cadenita para fijarlo y después hacemos los puntos altos ocultando esta hebrita recuerden ir contando sus puntos ya que deben de tener la misma cantidad de puntos de este lado que los que tuvimos con el otro lateral termino este lateral y después nos vemos para realizar los cordones ya terminado aquí el otro lateral ahora vamos a ocultar estas hebritas que nos sobran les voy a enseñar cómo ocultar una y ustedes ocultan las demás de la misma manera le damos vuelta a nuestro top para que las ocultemos por la parte de adentro y ahora para esconder esta hebrita vamos a tomar cualquier punto del top e introducimos el ganchillo tomamos la hebra y la pasamos después volvemos a tomar la hebrita hacemos un nudito de esta manera y después la hebrita lo ocultamos por varios puntos de nuestro top si la hebrita es muy larga después de ocultarla por varios puntos cortan el sobrante y ahora para realizar los cordones nuevamente hacemos un nudo deslizado sacamos el ganchillo del nudo deslizado lo introducimos en la esquina de nuestra copa ahora tomamos el nudito y lo pasamos y comenzamos realizando cadenitas hasta que obtengamos el largo deseado en nuestro cordón yo voy a realizar un cordón de unos dos metros a dos metros y medio y en total voy a realizar 450 cadenitas después de terminar el cordón hacemos una cadenita más nos brincamos la primera cadenita y en la segunda introducimos el ganchillo y nos regresamos por todo el cordón haciendo punto deslizado después de terminar con todo el cordón en punto deslizado aquí me falta solamente el último punto nos vamos a ir al siguiente que está en la copa y lo pasamos también como un punto deslizado y para finalizar hacemos una cadenita jalamos el ganchillo y lo cortamos y vamos a realizar de la misma manera el otro cordón así después de terminar con los cordones lo pasamos por la parte de atrás de forma cruzada en los ojillos que hicimos y así ya tendríamos finalizado nuestro top y así es como nos estaría quedando este top si les gustó el tutorial no olviden darle like suscribirse y activar la campanita de notificaciones para no perderse los siguientes tutoriales nos vemos en el próximo vídeo chau